En medio de su entrenamiento para llegar a la justa olímpica, Michael Phelps fue arrestado en Maryland por conducir en estado de ebriedad. El multimedallista iba conduciendo exceso de velocidad. Esa es la segunda ocasión que Phelps es arrestado por una situación como esta. Tras no pasar la prueba de sobriedad, fue llevado a la comisaría, de donde fue liberado tras pagar una fianza.